Donde se cruza el odio y el rencor Y él le presentó la traición al amor Donde queda el beso por primera vez Y Gartúa que ingresó en el primer tiempo Tiro libre para Tristan Suárez Va Facundo Tallin Tallin Rossi se queda con la pelota sin inconvenientes Y Caruso que daba indicaciones Silvaba algo que es una característica de él Qué lindo remate de Ezequiel Rodríguez Excelente El arquero funebrero Rossi lindo Plotazo mellado para Rossi 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 Proceptor derecho Por el medio está Morales 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 El gol de Morales Capogroso se queda con la pelota La mejor chance del funebrero en el primer tiempo Y bien controlada por el arquero ex Rafaela Lindo trapo de Chacarita 108 años de pasión Y la gente que volvía para ver el segundo tiempo Unas 15.000 almas del funebrero Le quedó la pelota para Rossi Que está siempre para Manso 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 El ex hombre de Newell Pelotazo largo Salta arriba como fue el defensor Guy Guy Uy se equivocó Guy se viene Tristán Suárez Hierro de la defensa funebrera Botino Kevin Hoyos 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 Qué lindo gol de Tristán Suárez 15 minutos del segundo tiempo Tristán Suárez Le ganaba 1 a 0 a Chacarita La mordió Botino La controló Hoyos Le rompió el arco a Rossi Solo puso la mano No había nada para hacer Se termina el partido Lateral La baja el Tamirano Para Huanca 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 Golazo de Chacarita Golazo del funebrero Minuto 41 El segundo tiempo Fíjese La pelota pica Da en el palo Y se va Se va Se va Se va Se va adentro Señores Chacarita lo empata Sobre la hora No lo puede creer Caruso Lombardi Post partido Diría Nunca nos ayuda El Papa Francisco Si lo ayudó El funebrero Al equipo de Itabel Que estaba más tranquilo Con este empate Mantenía el invecto Chacarita Junior Al final del partido Decretó Lucas Di Bastiano En San Martín Igualaron 1 a 1 Chacarita y Tristán Suárez Punto valioso Para el funebrero Por como se dio el partido Así se iba el funebrero En la cancha Chacarita Demostró tener juego Demostró tener personalidad Para Para salir a buscarlo Y bueno Pudimos conseguir el empate Que es muy valioso Va a ser muy valioso Porque Va a ser un torneo durísimo Porque está un partido Que ya estaba controlado No Chacarita No nos pudo llegar Nunca Creo que Ya era imposible Que nos empataran Pero bueno El fútbol tiene estas cosas Que a veces por un lateral Que para de vuelo Alta a Mirano Nosotros nos salimos A presionar Pero por ahí fue un tiro Muy liviano La verdad que no No pensé A pedazo de un gol De ahí La verdad que sí Pero son esos partidos Que Que no No puedes dejar Ninguna bola perdida Porque Te pasa esto Más que un partido Muy accidentado Sí, no lo vi De esa manera Pero bueno Cada uno ve El partido De su punto de vista Hay que respetar La opinión Del otro Pero creo que Chaca Intentó más Con lo que fue La pelota al pie Y nosotros recibimos Muchos pelotazos Todo el momento Que ellos jugaban A la peinada Y a esperar Que pique El delantero atrás Y que Lo pudimos sostener Porque iban muy bien De arriba ellos Así que Yo creo que el partido Lo planteamos mejor nosotros Pero seguimos El zapallazo Fue de ellos Sí Habíamos sacado ventaja Y pensamos con la mínima Alcanzar Por ahí nos replegamos No mantuvimos en la pelota Y Nos empató Chaca Sobre el final Entonces La amargura Es grande Sí La verdad que hoy Por cómo se propuso el partido Sabíamos que ellos Iban a Iban a tirar Muchos centros Iban a hacer muchos juegos De pelotazos Por suerte pude Encontrar seguridad En lo que es Los centros La altura Las pelotas aéreas Y pude sentirme bien Sí Se habló al principio Del campeonato Es una institución Muy grande Con mucha gente Yo respeto a todas Las instituciones Y Quizá por mi pasado En Chicago Y en Platense Me recuerdan Y me insultan Pero sé que son Cosas del folclore Del fútbol Y no hay nada Del rencor No, creo que no hay Nada que aclarar Todos saben lo que pasó Lo que pasó En el vestuario Con Chicago Y hay valores Y cosas que Marcan la dignidad De cada uno Yo hay cosas Que no las permito En mi vida Y yo puedo mirar La cara a todo el mundo A los hinchas Los puedo mirar Uno por uno a la cara No sé si el resto Son así conmigo Tabla de posiciones La B metropolitana En la zona A Primero estudiantes Con nueve puntos Segundos están Chacarita y Tristán Suárez Ambos con siete El último En estas zonas colegiales Que no tiene unidades